hola hola buenas tardes aquí vamos una nueva emisión de charla entre amigos hola roh ya vamos a conectar jay mohammed si yo soy ay qué lindo qué lindo los amigos que no que nos da la vida hola a todos los que se están sumando hola amigo hola paul a ver a ver pero ahí viendo ahora cómo estás amigo bien corazón y tú muy bien acá contenta contenta de volver a nuestras andadas que me encanta me encanta y a la gente me encanta le fascina así que yo feliz por estos encuentros de estas charlas entre amigos así que genial cómo estás tú pues muy bien corazón esperando ya te digo que además el tema de hoy es un tema que a mí me gusta mucho porque vamos a animar a la gente ya desmitificar muchísimas de las cosas que se han ido como ladrillos superponiendo una encima de la otra y son demasiado peso y creo que no es para tanto porque todo el mundo puede eso que llevamos canalizar que de eso va el tema de eso va el tema bueno voy a hacerlo así concreto buenos días buenas tardes buenas noches para cuando sea que lo estén escuchando esto los invitamos a estos encuentros de estas charlas entre amigos volvemos con con rodrigo nieto garcía él desde españa gracias a todos los presentes ya se van a ir sumando otras personitas y bueno el tema de hoy que tenía ganas de compartir de comunicar rodrigo tiene que ver con esto de canalizar que es canalizar y el arte de canalizar así que voy a empezar con la primera pregunta y te voy a preguntar rodrigo para vos qué es canalizar a ver como te decía es algo que me apetecía mucho hablar porque es algo que hay que desmitificar claro si atendemos a la etimología lo que es canalizar de alguna manera es dirigir no intubar el agua el gas o cualquier otro tipo de sustancia por una tubería eso es lo que significa canalizar canalizar las aguas que luego veremos el sentido espiritual que es muchísimo más interesante al final de lo que realmente qué sentido tiene eso de canalizar las aguas y canalizar el gas o cualquier otro producto en el sentido espiritual de la palabra para mí canalizar es escuchar ser escuchar ser es decir escucharse a uno mismo eso es la palabra para mí canalización porque te digo esto porque para mí canalizar es el arte de crear todo el mundo tiene esa capacidad se han como te diría se han inventado y se han superpuesto muchísimas muchísimas teorías de lo que es canalizar incluso se ha llegado a la gente a la propia frustración de por agravio comparativo decir mira este es capaz de hacer una cosa que yo no soy capaz de hacer y desde luego por ahí no van los tiros por ahí no van los tiros ya a cada uno se le despierta la canalización o el arte de canalizar a su debido tiempo y siempre y cuando uno se escucha a sí mismo porque toda la vida es información la luz es información la energía es información y la canalización es más información que no es más que luz pasada por el filtro del corazón por eso yo no sea nunca me cansaré de recordar lo que significa la palabra recordar no volver a pasar por el corazón esto tiene que ver mucho lo los pondré más adelante con la energía toroidal con la energía constantemente de retroalimentación no solamente en el mundo en el universo vivo y existente sino en el propio ser humano como reflejo del mundo no entonces bueno para mí canalizar significa escuchar ser escucharse a uno mismo escuchar al ser y como arte el arte creativo de crear de generar de infundir vida a tus propias creaciones porque muchísima gente los primeros los los pintores los artistas cuando entran en un estado de éxtasis cuando no escuchan más que el ser interno que tienen ellos se vuelven canal es decir se vuelven ese tubo donde ese tubo les rodea les constriñe de tal manera que lo único foco de atención que tiene es el escucharse ser y empezar a expresar lo que ellos sin palabras sin que esa escucha interna esa escucha del corazón son capaces de plasmar y de ahí evidentemente las obras de arte de acuerdo porque recordemos que hay una palabra muy bonita que a mí me gusta mucho que es la palabra artesano el artesano para mí es aquel que sana con su arte de ahí arte sano de acuerdo utiliza las manos utiliza el cuerpo utiliza cualquier cosa pero siempre sanando con su arte no sólo a sí mismo sino a los demás ha habido casos físicos no que no que ahí estoy mostrando lo que decimos esto del toro y de no y nosotros aquí paradito cuando uno logra estar en ese eje logra canalizar hacer ese foco ponernos como canal y recibir toda esa energía del universo somos amor en el estado que nos atraviesa y cuando pasa por el corazón la puedo sentir y la puedo manifestar y expresar a través de cualquier arte y de eso se trata esa exacto exacto e incluso ha habido casos como te comentaba el cariño que ha habido gente que se ha curado y ha sanado ha sanado de sus enfermedades gravísimas llámese cáncer etc etc de acuerdo logrando expresar logrando expresar a través de todo lo que tenía dentro logrando dar brochazos pinturazos en la pared o sea logrando decir no puedo expresarlo con la palabra pero si lo voy a plasmar a través de otra cosa es cuando ve su obra acabada es capaz de hablar con la desarmonía porque a mí no me gusta llamar la enfermedad es más una desarmonía en el cuerpo y el campo áurico verdad es energía es energía encapsulada que no circula o sea es el toro y deformado porque me agarro de algo que sucede cuando me aferro algo y me apego es como que nada o sea como decir esto como si fuera una persona un animal una emoción una emoción y cuando la quiere y la quiero para mí me encapsulo no permito que fluya no permito que circule con lo cual en eso enfermo porque al no haber retroalimentación entonces qué importante esto que si no cuando alguien tiene algo bloqueado algo que expresar que si podemos tener esta conciencia de esto de canalizar y conectarnos con el arte y este sanarte como todo fluye y es plasmar nuestro espíritu no nuestra conciencia nuestro nuestro amor en la materia de cualquier manera me encanta me encanta lo que es una especie de paréntromo entre sanarte y artesano es decir el arte de crear por eso para mí el canalizar es el arte de crear ahora claro la gente se podrá preguntar no pero cómo hago eso es que no hay un método es como la vida la vida no tiene un manual la vida te llega según te llega y el arte de vivir que ese es el verdadero arte y lo que consiste toda esta huevada toda esta simulación dentro de toda esta mierda de la que estamos rodeados tendré tenemos que encontrar el arte de saber vivir el arte de saber disfrutar el arte de saber pensar el arte de saber crear que al fin y al cabo es el arte de amar y el arte de vivir por eso esto tiene mucho que ver con el toroide como yo te estaba comentando y con el campo magnético del corazón que es el que crea esa estructura toroidal de acuerdo entonces en el proceso de creación se puede dar de mil maneras yo por ejemplo voy a contar algunas de las maneras que no sé si me encontraron o encontré yo creo que hay una mezcla de ambas como el artesano es siempre la doble vía y exactamente es la doble vía de sanarte artesano entonces es la doble vía creo que las encontré y me encontraron para mí la principal fuente de canalización es decir por donde es conducida esa información de acuerdo son mis sueños yo a través de los sueños he podido crear la mayor parte de mi obra porque a raíz de que me acordaba y los anotaba a raíz de ahí he podido a través de mi imaginación y a través del poder creador que yo tengo porque me manifiesto como creador y además me manifiesto y lo digo así como un creador infinito de posibilidades y de obras de arte llámese dibujos llámese libros llámese joyas llámese lo que lo que me dé la gana porque realmente soy el que hace el hacedor y el que manifiesta ese arte por lo tanto el arte está dentro de mí está dentro de mí llámese ser rodrigo en estado puro simplemente siendo tú mismo estás es lo ese arte y creando si es como el otro día que puse un post en el instagram que me pareció súper interesante y me salí decir si no vas a ser tú mismo quién vas más a ser si no eres quién más vas a ser en la mayoría de las huevadas de esta vida es porque pretendemos ser otra cosa u otra persona de la que de la que realmente somos para dar una imagen que no que no que encaja en una sociedad pero que no encaja en el corazón entonces si no encaja en el corazón todo el flujo del toro y de se ve interrumpidos en la principal cualidad de esa figura geométrica actualidad es la capacidad de fluir y retroalimentarse a sí misma que tiene ahí está la magia del toro y de el gran poder del toro y de la capacidad que tiene esa energía o esa geometría sagrada amorfa pero que tiene un campo cuántico que lo manifestamos a través de ese donos vale de retroalimentarse a sí misma y de ser capaz de auto crearse auto gestionarse y auto manifestarse y de ahí hasta el infinito y todo eso pasa por aquí por el corazón yo como decía la mayor capacidad de creación la tuve a través de los sueños fui capaz de ir anotando de ir recordando y a raíz de y de escribir libros de hacer joyas de canalizar a través de dibujos y luego enseñar a ellos para que para que veáis un poquito no pero hay muchas otras formas de canalizar muchísimas otras formas por ejemplo tenemos las formas de canalizar a través del pensamiento la palabra tanto silente como hablada tiene muchísimo poder creador si yo manifiesto en mi realidad en mi mundo que soy capaz me lo digo a mí mismo y me programo para recibir toda la información del universo soy a ser capaz no de transcribir si no voy a ser capaz de absorber esa poquita de información y mi corazón imaginación mi mente como herramienta que no como arma como herramienta hará el resto porque soy humano y soy capaz de ser creador de acuerdo recordamos lo que decimos la otra vez nacemos con el poder del universo en la punta de la lengua y la palabra es creadora el pensamiento es creador y la acción es creadora de ahí la coherencia os acordáis de cuando hablamos del centro de gravedad si somos coherentes y somos capaces de crear ese espacio interno vamos a ser capaz de escuchar el ser de escuchar ser yo aprendí una vez os voy a formar una pregunta a ti y aquí a todos los que nos están escuchando que son estas preguntas interesantes y que vais a quedar en la cuenta del cómo podemos empezar a canalizar y el cómo podemos empezar a recibir y a abordar esta información imaginaros una semilla de acuerdo y los cinco elementos de acuerdo el aire tierra el agua el fuego y el éter de acuerdo de los cinco elementos cuál creéis que necesita una semilla para crecer a mí me surge como 10 segundos y a través de ti empezamos y la gente también lo puede poner en el chat si quiere de los cinco elementos cuál creéis que necesita una semilla para crecer tú que dices maría a mí me viene el éter la primera que tiene que ser este letra a mí no sé dígame profesor que esté bien hola hermano cómo andas exacto exacto es el éter es el éter porque porque el éter es el espacio es el espacio que tiene que encontrar la semilla su espacio interior para romper el cascarón si una semilla se la entierra mucho mucho se la aprieta mucho no va a encontrar el espacio si se la llena mucho de agua se puede pudrir si se la quema con el fuego no puede crecer y si hay mucho viento la semilla se la lleva por lo tanto de todos esos elementos la quinta cualidad la quinta esencia que es el éter es lo que necesita una semilla para crecer su propio espacio generar el espacio y el éter es el que incluye todo es como que el que engloba porque el éter están todos los elementos exacto exacto a eso es a lo que te iba entonces lo que necesita esa semilla y lo que necesitamos nosotros primero para estar con nosotros mismos y escuchar nos a nosotros mismos es un espacio es generarnos un espacio sagrado dentro de nosotros está muy bien generar un espacio alrededor nuestro que condicione no pues las velitas eso también es importante porque esa información nos va nos va a proporcionar una paz el incienso una música nos va a proporcionar una tranquilidad pero si dentro estamos alborotados no vamos a poder encontrar ese espacio el espacio lo tiene que generar uno a través de la respiración de acuerdo recordad que la respiración cumple la sagrada trinidad no son dos movimientos inhala y exhala son tres inhala contempla y exhala inhala reten y exhala inhala observa y exhala esa es la cualidad neutra del éter ahí está el éter los demás es el componente aire pulmones faringe infló la caja torácica pero la retención es la observación es el punto de inflexión por el cual cambia pues si nosotros generamos ese espacio interno dentro de nosotros vamos a poder generar un receptáculo en el cual va a generar va a englobar va perfectamente ese tubito ese canal va a bajar y vamos a empezar a recibir información que la podemos recibir de muchas maneras repito la podemos recibir a través del pensamiento a través de los sueños estando presentes generando arte escuchando música a través de las personas en lugares sagrados como pirámides como temazcales es decir hay mucho mucha información y muchos lugares personas y cosas interactuando con nosotros ricos en sabiduría con el cual impregnarnos para poder canalizar simplemente una conversación te puedes dar una pista y que esa pista la intuición hacernos caso seguir la intuición seguir el corazón mucha gente se auto castiga pensando que cuando se pone a meditar o intenta canalizar de acuerdo entra a la mente porque la mente es una herramienta que nos va a seguir para predisponernos a ese estado pero y si lo utilizamos como un arma la hemos jodido porque es la excusa perfecta para emplear negaciones o palabras de poder como no puedo me lo inventado quién soy yo para esto soy un prepotente o incluso escuchar otras personas que hablan de corazón pero dónde va ese pero pero que se ha creído entonces estamos en el juicio el juicio es una de las cosas que anulan el canal es arena grava que vamos introduciendo en el canal aquí arriba y vamos tapándolo hay que liberarse del juicio y ser simplemente lo que uno es una de las cosas rodríe disculpa que te interrumpa que me venía era el ser consciente de que a veces incluyo como canalizadora que uno cuando utiliza esa palabra pareciera que fueras especial pareciera que fuera o por lo que uno hace no y es tan simple como esto estás canalizando cuando te viene una idea cuando lo simple que decís uy qué hago de comer hoy uy qué tengo para comer o sea es en lo simple es todo el tiempo estamos canalizando porque es el cómo leo el campo cómo leo la información cómo me leo cómo me escucho el tema acá es todo el tiempo es una capacidad natural el tema es ser consciente de que la tenemos que cada uno empieza a ser consciente en el cómo la desarrolla en cuanto realmente se escucha en cuanto es en cuanto cree o qué cree de lo que es la canalización qué cree de lo que es canalizar y descubrirse en ese aspecto ¿no? porque cuando uno está cocinando estás creando estás canalizando esa idea de cuánta sal le pones y cuánta especia y en cuanto la revuelvo estamos todo el tiempo en esa interacción con ese campo cuántico de información que nos hace ser y en eso justamente en el crear estoy siendo entonces cuánto me escucho entonces cuánto escucho eso que hay dentro mío que es ese corazón ese éter esa esencia mi alma cuánto me escucho cuánto soy a través de eso o cuánto soy a través de lo que escucho fuera de mí que es lo que nos hace perder el norte y hablando de eso Rodri que me podés hablar sobre el temor de la duda porque hablaste un punto muy interesante que es esto ¿no? en cuanto nos cuestionamos cuando a veces recibimos información que parece sacada de otro plano me parece una locura inclusive porque en el lugar donde estamos hoy no podemos creer que eso es viable y termina siendo ¿no? ¿cómo lo manejas o cómo qué le puedes decir a las personas que están escuchando hoy en el cómo manejar o cómo lo manejaste vos eso de la duda que aparece cuando uno recibe información? Sí, mira, todos tenemos dudas, o sea, a todos nos entra la mente de una forma desarmónica la mayoría de las veces tenemos por todo lo que hemos creado en la sociedad y por todo lo que nos han condicionado tanto religiones como la ciencia como el propio ego nos han condicionado de tal manera nos han capado para pensar y creernos que no somos merecedores no solamente de ser humanos sino no somos merecedores de ser divinos porque han creado han creado un dios castigador un dios que de alguna manera en juicia premia a los buenos y castiga a los malos ahí hay una capada impresionante, es decir, el toroide lo han hecho así directamente, han cogido las tijeras y lo han partido a la mitad entonces falta el eslabón perdido y ese eslabón perdido está aquí en el corazón es decir, lo único que tenemos que hacer es encajar el corazón para que realmente siga fluyendo porque la función del corazón es bombear y lo que hace el toroide es bombear entonces claro, la duda es la madre del cordero de todo esto yo al principio dudaba mucho, pero ¿sabes lo que pasa? en mi vida y en mi caminar por la vida ha habido muchísimas señales, señales de todo tipo señales intangibles, señales circulares, señales en sueños muchísimas señales ha habido en mi vida, muchísimas señales entonces han sido tan sumamente, tan brutales que al final he optado a decir, no debo de dudar puedo dudar, pero no debo de dudar, ¿por qué? porque tenía miedo, también la duda, de que esas señales no se me volverían a repetir si dudo de ellas, pero no ha sido así, porque había algo en mi corazón que me decía, sigue por ahí, sigue por ahí, sigue por ahí entonces claro, mira, una de las, os voy a contar una pequeña, esto fue verídico, esto me pasó en el pueblo en una noche, era una noche muy fría, era enero y andaba caminando de camino a la ermita, hay un embalse muy bonito, tú has estado ahí iba de camino por ahí y prácticamente había luna llena y yo andaba hablando, empecé a hablar solo empecé a mirar el cielo y empecé a hablar con la Confederación Galáctica directamente, me entró el flus y directamente hablando con la Confederación Galáctica entonces les exigía, o sea, no era una cosa ya decir oye mira, por favor, no, no, directamente, os exigo por favor que si existís, que si estáis ahí, me deis una contestación ya o sea, me anilé tanto con ese ya, que andaba mirando al cielo y cuando bajé la mirada, a unos 50 metros, había un caballo blanco en medio del camino un caballo blanco que era del pueblo y además albino, pero ese caballo estaba encerrado y digo, ¿qué coño hace aquí el caballo en mitad del camino? y de repente el caballo me viene galopando a trote, bueno, galopando, a trote hacia mí entonces yo en ese momento me quedo bloqueado me quedo súper bloqueado y con temor, tenía mucho miedo y el caballo se me pone enfrente me coge su testa me pega con su testa en la cabeza o sea, no estoy adornando nada, os lo cuento tal como fue me pega con la testa en la cabeza se da un paso para atrás y me hace con la cabeza me hace un sí o sea, me hace un sí como un sí acá estoy presente me hace un sí acojonante en ese momento el caballo se pone a mi lado hace un y se pira o sea, yo me quedé llorando o sea, me quedé en estado de shock el chiste porque claro claro, decir, joder que no quería una respuesta tan contundente como esta pero se me dio la respuesta ¿cómo que no? hermosa pero hasta de chiste parece lo que dice el caballo parece de chiste claro claro, pero ¿sabes lo que pasa, Mariela? que en el fondo no te crees que esas cosas puedan pasar y cuando pasan es ahí cuando se te va toda duda cuando se te va toda duda entonces, claro ¿qué tiene que ver esto con la canalización? pues porque cuando uno abre el tubo cuando uno directamente manda el mensaje en una alineación con el corazón decir, joder que es que lo quiero que quiero que me deis una respuesta en ese momento el caballo aparece me hace un sí y se coge y se pide y decir ya tienes tu respuesta entonces, claro yo empecé hace mucho tiempo con las dudas pero a medida que pasa el tiempo ya no me cabe la menor duda de que las cosas que tanto dentro de esta tierra como intraterrenas sobre la tierra y por encima de ella están a nuestra disposición solo tenemos que saber conectar con ellas y pedir de la forma correcta porque esta es otra es ¿en qué medida sabemos pedir? ¿en qué medida estamos alineados con la petición? todo el mundo quiere ser rico pero nadie se hace rico ahí hay algo ahí hay una carencia entonces realmente cuando a uno le hace falta es un arte es un arte realmente es un arte que se desarrolla a través de la escucha y a través de esto prueba y error decreto que es mi fiesta entonces es observarse desde dónde estoy el para qué realmente viene alineado al corazón viene alineado al ser y eso va afinando para ese arte de canalizar ¿no? y de que se manifieste qué importante es esto decir exacto entonces claro las dudas claro que hay las dudas pero ¿sabes una cosa? cuando decretas porque eres autosoberano nos tenemos que proclamar ya autosoberanos o sea no tenemos dueños no tenemos a nadie a quien seguir no debemos ya de seguir debemos de compartir el camino pero no seguir los pasos del otro cuando uno recoge sus pasos cuando ya te enfrentas a tus últimos años de vida o el último momento lo único que te vas a recordar son tus pasos no vas a recordar los de nadie más ¿qué hice yo en la vida? ¿cómo recogí mis pasos? ¿cómo caminé? ¿de qué forma caminé? ¿es eso lo que te vas a llevar? y toda esa información ya la tiene tu campo áurico lo único que dejas es es una materia sigues volando y sigues a otros estadios sigues a otras dimensiones sigues a otras cosas que no sabemos explicar pero que sabemos que a través de aquí a través de muchísimas cosas herramientas que tenemos sabemos que somos punteros que apuntan hacia la eternidad esto es igual que el ratón un puntero que hace un puntero apunta si quieres abrir una ventana apuntas con la X apuntas con el puntero a la X y cierras la ventana o apuntas al clic que abre la ventana por nosotros igual el corazón es un puntero que apunta a la verdad que va a decir siempre la verdad por eso es muy importante para canalizar el confiar en uno mismo confía en que sabes más de lo que crees saber esto lo dijimos también recuerdas con el centro de gravedad sigue tu propia intuición el conocimiento adquirir conocimiento está muy bien es esto que hace así que vuelve al corazón es esto que hace así que nuestro norte que esa zanahoria que ponemos afuera como el caballo que sigue la zanahoria que eso venga o sea cuál es el norte de mi corazón o sea es esto no yo soy el principio y el fin de mí nace pero vuelve a mí es desde eso y abre un camino completamente nuevo te voy a preguntar Rodri cómo sentís que esto el arte de canalizar el arte de escucharte te puede alinear con tu propósito pues claro nosotros somos una fuente de sabiduría como seres humanos como seres sencientes y como hijos del sol e hijos de la creación porque no olvidemos que somos hijos del sol que también lo dijimos cuando el tema de los códigos solares el sol no solamente es una fuente de calor es una fuente de información es una fuente de sabiduría y es una fuente de alineamiento y lo tenemos ahí todos los días mira ahí está detrás es una fuente de alineamiento entonces cómo me alineo yo con el sol cómo me alineo con mi propósito lo primero de todo es alinearme con lo que se nos fue dado por decreto divino es decir alinearme con el planeta y con todos los factores que se nos fueron dados los cinco elementos el agua el aire el fuego la tierra el akasha el éter el espacio generar ese espacio cuando me doy cuenta de que soy los cinco elementos de que estoy interactuando con ellos esa canción maravillosa de chamánica dice tierra mi cuerpo agua mi sangre aire mi alento y fuego mi espíritu y el éter el espacio que da lugar a todos ellos el que contempla a todos ellos entonces cómo me alineo con mi propósito lo primero de todo es alinearse con lo que es natural con lo que tenemos todos los días tomar un poco el sol tomar la naturaleza cuando haya agua cuando llueva ponte debajo del agua que te cale que te limpie que te lleve o incluso decreta cuando estás debajo de la ducha que toda esa agua que te cae te limpie y te purifica cuando estás en un temazcual en una hoguera deja que te limpie toda la huevada de los pensamientos la tele nos llena la cabeza el fuego te la vacía el fuego vacía la cabeza contempla una vela o contempla mejor dicho una hoguera el chascar el silencio el crepitar de las llamas el color la danza la danza del fuego y hablar con el fuego yo una vez me conecté con empezar a a dialogar ay cómo amé yo veía la vela cómo cómo y fue empezar a jugar a decir uy si me contestaste para abajo o el viento cuando sopla o aire a ponerse ahí para que el viento limpie todo eso que ya no es útil para uno Rodri te puedo interrumpir hay una pregunta acá que pregunta y dice qué sucede con las canalizaciones que llegan interpensivamente sin preguntar me han mostrado elementos de mi vida futura que luego se cumplen ¿era necesaria una preparación? no claro es otro de los factores gracias ¿cómo se llama la persona? Yves Casalias Yves Casalias bueno pues muchísimas gracias porque es otro de los puntos que quería comentar a veces las canalizaciones y las cosas pasan porque sí pasan sin explicación alguna y eso también es magia porque es la sabiduría de la incertidumbre no sé qué va a pasar pero de repente pasa cuando hay una relajación dentro de uno mismo cuando uno se relaja en sí mismo cuando uno abandona todo propósito lo único que queda es el propio propósito que el propósito es el ser entonces estas canalizaciones espontáneas son súper mega bienvenidas porque son las que mayor información y mayor pureza tienen ya que evitan el primer filtro que la huevada es de la mente ¿de acuerdo? evitan ese primer filtro se lo saltan directamente entonces ¿qué pasa cuando uno se salta a la mente? que el filtro directamente es más puro entonces toda esa información que te llega es importante anotarla es importante anotar qué has sentido cuando te viene esa canalización qué has sentido ¿eh? y todo eso que se cumple no es más que esa es estar dentro de ese toroide mira la información sube pero vuelve a retroalimentarse entra otra vez por el primer chakra y sube es decir esa información se puede repetir a lo largo de vidas igual que se repite en los sueños cuando un sueño es reiterativo algo te quiere decir los sueños aunque no los entendamos y por muy raros que parezcan siempre nos quieren decir algo es una cuestión de interpretar no buscándolo en internet es una huevada eso no vale para nada es una cuestión de decir ¿qué tiene que ver esto con mi vida? y si no lo logras averiguar suéltalo no lo olvides suéltalo ¿por qué? porque te va a venir una circunstancia de repente espontáneamente que vas a conectar porque la conexión neuronal está establecida los neuropéptidos son los que encargados las conexiones neuronales son los que viajan y automáticamente cuando algo pasa en tu vida se va a establecer la conexión de una manera espontánea e instantánea por lo tanto confía en que sabes aunque no te acuerdes sabes más de lo que tú querés saber algo algo que quiero aportar es a esto que en el camino una cosa que dijiste vos si es algo que yo practico también el hecho de decir súper importante en mi caso tener cuadernos y anotar las canalizaciones porque a veces me pregunto ¿y esto dónde lo tengo? y me ha sucedido en mi caso yo sé que van ciclos entre año y medio y dos años que vivo lo que escribí literal entonces acá es donde viene que esto eso que es futuro está en una frecuencia está en una vibración que es mucho más veloz entonces cuando uno empieza a conectarse y empieza a desarrollar esta capacidad y empieza en lo que esto que vos decís este registro de que yo anoto qué sonido qué sentido qué imagen me vino qué emoción yo si lo empiezo a escribir y lo empiezo a desarrollar puedo empezar a hacerme preguntas y en el hacerme preguntas vienen esas respuestas una preparación no siento que haya una preparación pero sí si te viene esa información vos tendrás tu manera o tu para qué en mi caso el para qué hoy por hoy cuando siento que tengo que indagar pregunto ¿y esto para qué? esto que me están mostrando ¿y qué tengo que hacer con esto? ¿y qué tengo que trabajar? ¿y qué tengo que trascender para llegar a esto? porque es como esa instantánea a veces de que aquí ahora así como estás con esta decisión viene este futuro entonces ahí también te puede decir ¿querés vivir este futuro? y si lo querés vivir bueno, fíjate también para dónde vas y si no lo querés vivir te está dando material como autoindagarte y decir a eso vas a llegar y transformarlo ¿no? pero todo lleva a esto de de vernos de sentirnos acá Gisela pregunta cómo se puede hablar con vos en particular vamos a poner tu dato de Instagram para que lo tenga maravilloso escuchar de Rodrigo acá Atón dice libro sincronicidad procesos causales del universo todo forma parte de lo demás nada estaba viendo Rodri a ver si son preguntas pero es eso y te iba a preguntar porque la verdad que quiero que la gente conozca lo que yo tuve la gran bendición de conocer incito ahí ¿qué nos podés mostrar? ¿qué nos podés contar de todas esas hermosas cosas que fuiste canalizando y fuiste plasmando ¿cómo lo fuiste viviendo? ¿cómo te animaste? porque eso la verdad que siento que es una maestría lo tuyo de animarte a hacer y animarte a compartir ¿por dónde querés empezar? mira te voy a empezar voy a es como el orden de creación es decir de lo que creé primero y voy a ir dándole un orden como yo os dije el arte de canalizar es el arte de crear es crearte es amarte escucharte y todo acaba en arte o sea el ser un artesano como dije es el arte de sanar o sea sano con mi propio arte ese es el arte de canalizar ¿no? que luego veremos a ver ese tubo hacia dónde nos dirige bueno yo como os dije me hablaban mucho a través de los sueños entonces lo tengo por aquí lo primero que creé lo primero que creé de todo fue el libro el libro que ya tú lo tienes mucha gente también lo tiene que está haciendo pues afortunadamente fueron sueños siete relatos de acuerdo es un libro hecho de sueños es un libro hecho de la tela de araña aquello que todo lo conecta porque la experiencia universal está hecha de una sola cosa que es la propia experiencia de la vida la vida lo que emana y este libro me dio muchas satisfacciones porque me puse a escribir esto fue escritura automática es decir cuando yo creé el libro de siete relatos a través de los sueños lo único que hice fue empezar a desarrollar un sueño no podía dejar de escribir el libro la mano se me iba sola llenaba páginas y páginas y páginas y páginas y hasta que empecé a decir esto es un relato y otro sueño otro relato y otro relato y así empecé a crear y fue de la manera que de la manera que creé el libro yo estoy muy unido también dime dime esa es una clave a mí me ha pasado cuando estás canalizando que estás bajando información uno no puede dejar de escribir es como que eso que recibe como no sé si te pasará que cuando baja una como es una palabra si vos querés cambiar la palabra no podés es como que y es súper rápido entonces eso es una pista ¿no? para el que está escuchando que cuando le escuché esas fuentes de inspiración es como que está el canal abierto y uno está decantando toda esta información exacto porque no olvidemos que cuando uno está creando y uno está canalizando uno está fluyendo y la fluidez implica movimiento claro movimiento el toroide implica movimiento es una retroalimentación constante por eso cuando una de las pistas cuando uno está canalizando ya sea en meditación hay un movimiento de dentro hacia afuera y vuelve a entrar de dentro o sea sale de ti y lo emanas al mundo ¿de acuerdo? entonces como os comentaba una de las cosas que quería expresar porque todavía no está no está en el mercado pero lo voy a próximamente lo voy a tal fueron unas cartas que las tengo aquí unas cartas chamánicas yo estoy muy unido al arte del chamanismo llevo muchos años en ello haciéndote mazcales la búsqueda de visión bueno pues la rueda medicina ¿no? con todos los animales de poder y de repente como estaba muy unido a los nahuales a todo el mundo animal que me encanta todo lo que es natural me fui desnormalizando para naturalizarme entonces en el momento que uno se vuelve más fluido se vuelve menos pesado y más ligero de pensamiento entonces es otra de las claves cuando uno está canalizando uno está fluidito uno está ligerito uno está suavecito gomosito es decir estoy a punto de caramelo y puedo encontrarme en esa paz ¿no? y fueron unas cartas que como os dije creé fueron estas cartas que ahora claro este es el símbolo no solamente para mí uno de mis símbolos que es el sol simboliza el sol sino como tú como centro y equidistante de todo metí a Excalibur porque para mí Excalibur en mis vidas pasadas estoy seguro de que estuve en toda la etapa arturiana en toda la etapa de Merlin en toda la etapa toda la etapa de la magia porque me considero un mago y considero a todos mis hermagos hay un juego de palabras de hermanos hermagos todos somos hermagos porque todo el mundo posee magia entonces empecé indagar y decir bueno ¿por qué no creo unas cartas con animales y a través también de maestros para mí hubo cuatro maestros que marcaron mi infancia que fueron el mago Merlin Yoda de la guerra de las galaxias el amo del calabozo de dragones y mazmorras y Doko que era el caballero de oro de Libra para los que vieron los caballeros del zodíaco en su momento que yo era fan y me estaba enamorado de esa serie entonces en base a esos cuatro magos a esos cuatro maestros mis cartas están hechas de que os enseño por ejemplo una ¿veis? el animal hace una pregunta y el maestro le contesta el animal si os dais cuenta siempre está montado en Excalibur Excalibur es el poder es el poder personal es el que empuña el poder personal por eso por muy cruda que sea la pregunta el animal siempre desde la humildad de un animal la pureza de un animal el que hace la pregunta que no es más que uno cuestionándose a sí mismo la hace desde el propio empoderamiento ¿no? entonces bueno pues se van sucediendo una serie de cartas ¿veis? ahí vemos a Merlin por ejemplo el camaleón o el amo del calabozo con un koala bueno voy creando una serie de cartas ¿de acuerdo? en el que el animal pregunta y el maestro contesta y no es más que el ser humano pregunta y el maestro interior que escucha el mago interior contesta lo que pasa es que para mí lo he canalizado a través de estos cuatro magos pero es un proceso de creación mío entonces bienvenido sea ese proceso ¿no? me encantaría Rodri que si estuvo mirando el tiempo porque me encantaría que como un mensaje para todos al final ah por supuesto venga va una carta de mensaje para todos perfecto 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 bueno otro los dibujos bueno los dibujos son muy grandes porque llevo dibujando desde hace mucho tiempo es decir yo siempre que voy sobre todo ¿sabes dónde más dibujo? en los cursos porque muchos me aburren entonces como mi alma sabe lo que tiene que captar del curso que a lo mejor es un 5% del curso yo me pongo a dibujar y empiezan a salir cosas empiezan a salir cosas súper chulas ¿no? por ejemplo mira en el último curso que hice sin desmerecer por supuesto al ponente y sabemos y aparte también es una forma de grabar la información ¡guau! entonces claro yo me puse me pongo a dibujar ¿quién lo puse? lo importante ¿quién lo puse? no te preocupes te la pasa es bellísimo Rodri no lo había visto lo importante no es no es el por qué lo estás haciendo sino el para qué lo estás haciendo y el para qué se te revelará en su momento preciso yo tengo cantidad y cantidad de dibujos sobre todo arriba qué buen dato ese eso me parece que siento que que les va a calmar y les va a dar ese paz de cuántas cosas tenemos que analizar si no tenemos ni idea pero no pasa nada todo a su debido momento porque los tiempos que están corriendo la sensación del tiempo se ha acelerado muchísimo el día ya no tiene 24 horas ya tiene 16 es decir la sensación es el día se pasa volado porque el tiempo el espacio-tiempo se ha acelerado y se está replegando de ahí que podamos estoy convencido de que podemos ir más allá de otras dimensiones entonces lo importante es cuando uno crea crea no importa crea haz haz que sea que sea la mano la que te mueva la boca la que hable la mente la que se relaje y ponte a crear no importa conectado con este flujo del toroide que plasma es plasmar te da salto y se van a dar cuenta de eso que uno tiene unos estados tan ricos tan nutricos energéticamente uno queda tan exacto pleno que es un disfrute es un disfrute y como sigue esto de las cartas te animaste a compartirlas yo sé que el libro sí te animaste a difundirlo sé que igual que la joya igual que la joya recordaba esto es algo fruto del proceso de creación también de empezar de empezar a canalizar bueno pues empecé a hacer garabatos correte un poquito ahí con este no correte un poquito ahí porque no ahí donde estabas antes no donde estabas antes porque entra el sol por la ventana y no se ve ahí ahí está perfecto igual que tienes publicada yo la amo yo acá tengo los naritos cuando esta joya yo la creé yo empecé a garabatear entonces me di cuenta lo que yo siempre dibujaba eran espirales llevo dibujando espirales toda mi vida entonces dije joder hablando de energía soy energía y para mí había tres energías fundamentales en el aquí que es el amor la energía del infinito lo que es la eternidad ¿de acuerdo? y el universo y el cómo represento eso entonces me puse a garabatear hay una evolución del símbolo hay una evolución entonces al final salió esto entonces claro eso es un proceso de canalización es un proceso de decir siento genero mi espacio y decir ¿qué hay aquí dentro? digo joder aquí dentro hay un símbolo aquí dentro de mí en mi corazón hay una joya y logré materializarlo porque me lo creí y lo creé y tú lo sabes bien se creó en Egipto y todo bendecido allí en las pirámides entonces es un proceso de creación es arte qué lindo qué lindo esto y discúlpame que te diga porque yo me acuerdo cuando vos me compartías los dibujos en Egipto que a mí me llamaban mucho la atención y vos me habías mostrado la evolución de ese símbolo y yo te había dicho Rodri esto tiene que estar plasmado esto tiene que estar plasmado porque yo lo siento repower y claramente a veces tiene que ver con esto ¿no? que en ese momento yo estaba recibiendo una información que estaba canalizando una información que era como que el mensajero en ese momento tenía que decir eso y era como era por ahí también por eso el escucharse ¿no? cuando alguien te dice algo que la otra persona está leyendo la información y quizás a veces uno no lo puede canalizar porque está con la vorágine de la vida es prestar atención a que otra que esa el mensaje viene por otro pero donde resuena en el corazón y como eso hizo que se abrió no me acuerdo si al otro día apareció Armin y fuimos al lugar y en el momento ese día te lo llevaste si lo power que eso era ¿no? entonces como una creación cuando uno está conectado con el corazón y con lo que es fluye y camina solo se abren las puertas es lo que siempre digo se abren las puertas y hoy está en concreto y hoy está en concreto y eso después vamos a pasar toda la nota donde lo pueden conseguir pero mucha gente que lo ve y resuena vibra ¿cómo lo sentiste? ¿cómo lo viviste vos cuando viste plasmado ese símbolo? ¿qué te pasó? pues claro es que no es lo que vi es lo que sentí sentía verdad sentía que lo que había hecho era algo universal era algo que era verdad era algo que no no ponía resistencia que fluía cual la espiral porque de hecho el símbolo se puede se puede hacer todo de un solo trazo es decir es algo que es una sola cosa manejando tres energías manejando esa trinidad incluso hay una cuarta energía yo me he quedado sorprendido porque hay mucha gente que ve la clave de sol que está que está justamente girada a la inversa la gente ve la clave de sol entonces también está la música ahí metida entonces es fantástico porque este es el efecto colateral de la serendipia vas buscando una cosa y resulta que se crea otra cosa entonces al final todo está unido y está todo en esa espiral en ese círculo infinito ¿no? ¿cómo te fluyó el nombre cuando lo veías? ¿eso fue un proceso también o naturalmente cuando lo viste plasmado ahí te vino? sí es decir sabía que tenía que plasmar tres energías el infinito el universo y el amor entonces de una forma ordenada ¿cómo digo? ¿cómo puedo llamar? pues el amor infinito del universo porque al final es el amor infinito del creador es el amor infinito de Dios entonces ¿cómo la voy a llamar? pues el amor infinito del universo ¿no? que es lo que simboliza realmente esa joya ¿no? entonces claro a raíz de esto quiero a colación de lo de Egipto porque para mí Egipto fue una etapa muy muy importante porque ahí descubrí qué eran los registros akásicos sabía lo que eran los registros akásicos pero no sabía que de alguna manera se abrían de una forma fácil por lo menos en mí hace mucho tiempo yo soy militar de profesión y estuve en Afganistán estuve sirviendo en Afganistán y yo recuerdo de meterme en una capillita muy pequeñita donde estaba el arquetipo de Jesús estaba en la capilla en un atril y Jesús estaba haciendo esto el símbolo perdón es que con la luz estaba haciendo este símbolo ¿de acuerdo? yo me quedé con esto me quedé con esto dentro de lo más profundo de mi corazón pero no sabía yo no sabía que era esto entonces cuando yo llegué a Egipto y yo me metí dentro de ese de ese sarcófago ¿no? de Keops automáticamente me empezaron a salir entre las dos y supe no me digáis por qué supe que eran llaves eran llaves que se podían girar abrir las tres dimensiones que son dos aspectos por cada dimensión seis dimensiones ¿de acuerdo? centrado en el toroide que está en el corazón abrir, girar y abrir el círculo y empecé a ver no me digáis cómo no puedo explicarlo porque la vida no es un manual es la sabiduría es la sabiduría de tantas vidas es nada es conectado es estar en el centro y es la multidimensionalidad eso es eso está dentro de todos y lo pude plasmar lo pude plasmar a través de este dibujo que es lo que yo te digo ¿no? de empezar de empezar a canalizar de empezar a canalizar os lo voy a enseñar que lo tengo por aquí que tú y yo lo has visto además es la portada del libro va a ser la portada del libro me acuerdo me acuerdo en el hotel yendo ¿quién es Cidrón? ¿quién es Cidrón? para vamos vamos este dibujo es abrir abrir esa esa llave abrir esa llave de acuerdo a otros portales a otras dimensiones que no son más que aspectos de ti que aspectos de ti en el espacio-tiempo siempre eres tú se trata siempre de ti tú eres ese canal no es que te baje el tubo tú te conviertes en la fuente de información y todos tenemos esa sabiduría mira el último que hice que este no lo has visto fue este voy a intentar explicar dale ¡uh! voy a intentar explicar de el cómo a través de la a través de la la trinidad alma espíritu y mente a través de esa trinidad baja la información que no es más que estar en contacto con el creador con el amor creador que es un agujero negro equilibrando los dos hemisferios el padre la madre a través de un flujo constante de energía irradiando por toda la columna vertebral y nutriéndola por eso lo simboliza a través del agua la nutre la alimenta la humedece hace que crezca la energía y todo esto nos viene del padre nos viene del sol nos viene del padre es el que alimenta ¿no? el que alimenta fue uno de los fue pues en una meditación que lo pude ver y lo pude plasmar esto lo puede hacer cualquier no hace falta saber dibujar bien es simplemente crearlo plasmar que uno entienda plasmar te voy a te voy a interrumpir a ver si nos da el tiempo para la carta y si no la carta nos vas a grabar un videito yo voy sacando mira voy a ir sacando la carta mientras tú vas haciendo cosas sí, conectate pero lo que pasa es que tengo acá una pregunta que son en realidad dos preguntas para María Angélica que es de México es recibir un mensaje sobre que empezaré a canalizar ah recibí un mensaje sobre que empezaré a canalizar información más no sé cómo preparar mi cuerpo para recibir la energía ¿pueden guiarme? esa es la primera pregunta vale vale a ver el cuerpo no es más que un instrumento es una herramienta es un medio no es el fin cuando uno recibe energía evidentemente el sistema de chakras que nosotros poseemos en el cuerpo es una es una regla perfecta y muy armónica por el cual la energía fluye si hay arenisca la energía va a empezar como atascarse es muy importante tener el sistema de chakras bastante limpito y armónico ¿cómo uno armoniza? con el poder del pensamiento cada uno sabe dónde está el chakra pónganse las manos salgan al sol y canaliza la energía de la energía del sol en cada chakra sientan como cada chakra o sea cada rayo de sol toca ese chakra y armonizar llenarlos de luz igual que se llena una jarra de agua los chakras se pueden llenar de luz chakras es rueda es una rueda que gira que utilice la intención de la respiración porque la segunda pregunta era ¿cómo podía suceder estando en el trabajo o en momentos de elemento interno en cualquier momento por eso le digo estás en un trabajo estás en un lugar que no puedes entonces lo haces mentalmente con la respiración te conectás con la imagen del sol y empezás a esa intención el poder de la intención y empezar con la respiración y vas imaginando que vas enlazando desde el chakra base vas enlazando todos tus chakras hasta que se conecta con eso entonces una vez que la visualización y la respiración genera eso lo vas a poder hacer en cualquier lado seguir un apunte eso de que en el trabajo no se puede hacer es relativo porque mira si una cosa hay una cosa que a mí me encanta una frase que me encanta es si está para ti ni aunque te quites y si no está ni aunque te pongas ¿qué quiere decir? la mayoría de mis dibujos que yo he hecho han sido en el trabajo he tenido que dejar de trabajar para ponerme a dibujar o sea literalmente he aparcado el trabajo que no se nace que luego lo he sacado ¿vale? pero bueno aparco un momento esto porque hay una intención mucho más fuerte que yo y me he puesto a dibujar y una vez que lo dibujo lo aparco y sigo y sigo trabajando es decir no hay que buscar un impedimento el impedimento lo encuentra la mente el campo áurico el toroide es infinito el ser humano es potencialmente infinito que nadie os convenzca de lo contrario por favor estamos ya en la era estamos ya en la era de la expansión de la fluidez ese cántaro que deja rebosar el agua que es el acuario ¿de acuerdo? es la fluidez de las aguas por favor dejé de volar esa imaginación por eso para poder seguir guiando a María Angélica le decía esto que si estás en el trabajo y qué sé yo es esa segundita de con la respiración ir vos abriendo el canal enlazándolo y ahí continúa como para guiarla cómo sentís que la podrían como para prepararse para canalizar muy bien sí sí perfecto perfecto bueno pues eso es un poquito sí la trayectoria no sé si habrá más preguntas un poquito la trayectoria ¿no? de cómo mi proceso de creación ha sido un proceso de expansión un proceso de canalización de creer en mí y de creer que lo que estoy viendo pensando o imaginándome es lo que tiene que ser en orden de armonía perfecta se acabó no dudo es lo que es es lo que hago es lo que soy y es lo que comparto eso es fundamental ¿cómo la podrías guiar cortito? para terminar de guiarla a María Angélica más allá de que hace esa respiración si está con la posibilidad de estar en el sol se conecta una vez que armoniza o enlaza todos sus chakras ¿qué más le aconsejas que pueda hacer como para prepararse para canalizar? ¿qué le podrías aconsejar? vale lo primero de todo es que no se presione ni que no se imponga el hecho de tener que hacerlo la mayoría de las canalizaciones son espontáneas cuando uno genera un cuadro cuando cree una obra de arte uno simplemente empieza no sabe cuándo va a acabar pero uno empieza que respire que conecte con la respiración que esté sentadita en silencio y si sea en la naturaleza mejor y simplemente que empiece a escucharse le empezaron a llegar imágenes que no las juzgue que pasen que pasen a ver cómo enlazas todo eso pensamientos que pasen o de repente oye algo enlaza con algo visualiza algo es anótalo y por muy ridículo que parezca o por muy sin sentido que parezca déjalo ahí porque el alma sabe mucho más y nosotros sabemos mucho más de lo que creemos somos seres sabios somos merlines en potencia somos magos el mago es el que crea con el arte de la magia de lo inesperado eso somos nosotros de repente a cuánta gente de repente se ha pasado desgraciada toda su vida y ha empezado a canalizar como una posesa decir si es que ahora yo canalizo no sé de dónde me viene pero me viene ¿qué intención había puesto? a lo mejor ninguna pero el alma sabe y todo a su debido tiempo por lo tanto no juicio obsérvate quiérete abrázate y escúchate por eso es escuchar ser ese doble juego escucha el ser no entiende de barreras escucha lo que tenga que ser será y acá es donde sucede esto que comentabas de la mente como una herramienta no es que hay que anular la mente necesitamos de la mente necesitamos de cómo capta la mente necesitamos del banco de datos que tenemos por eso va a venir una imagen va a venir una palabra va a venir una sensación un olor un sentir entonces es desde mi lugar cuando yo empecé a recibir los códigos de luz o sea al principio trataba de recrearlo y después cuando arranco se notan muchos de que empiezan re prolijitos y después o sea y es ahí cuando uno fluye entonces permítanse explorarse descubrirse con todo esto nuevo y van a ver cómo se conectan con el juego con el no juicio de lo que surge es tan importante que decir lo que surge es no lo juzguen y ahí van a ver que cuando uno empieza a soltarse justamente suelta esa rigidez y permite fluir y ser una con ese flujo de información que es tu propio ser que estás vos permitiendo que estás vos permitiendo sentirlo permitirte decodificarte escucharte y plasmar tu ser en la materia de muchas maneras a veces es con la danza a veces es con la palabra entonces es busquen su forma escuchen su corazón y ahora sí a ver si hay tiempo Rodri a ver estoy viendo ahí dice mientras vos vas viendo yo pongo hay unas personas que funcionan como antenas o la otra parte del cable que cuando se unen se conectan aumentando la claridad de la canalización es muy percepción o puede ser ¿recordás hermana? acá Gabriela sí Gaby tiene razón que lo que comenta es eso que nos pasa a nosotros cuando somos uno sabe que es una antena entonces a veces pasa cuando uno está tan permeable tan disponible tan al servicio y con esta conciencia de que somos cuando se conectan dos o más personas que vibran ahí pasa esto se potencia se potencia yo en Egipto estaba con amigas astrólogas y vengo desarrollando una astrología recordando como he utilizado la astrología hace muchos años y es yo digo va y para porque te veo y empiezo y es como que soy consciente no la puedo soportar ahora porque ahora estoy por otra cosa ya vendrá entonces ¿qué hago? conecto con ella cuando estamos las dos disponibles y si no tan solo la respiro que venga o que vaya un mazo de agua en un orden que mi cuerpo la vaya integrando hasta que la pueda decodificar una más dice Ivka Salia dice canalicé un libro y tengo muchos nervios y también emoción por publicarlo siempre lo soñé y ahora ¿cómo publicarlo? te pregunta Rodri ¿qué le podés aconsejar? claro la cuestión a ver el cómo publicarlo es lo de menos lo demás es que lo creó entonces si lo creó lo creó lo único que tiene que hacer es materializarlo pide pide a través de tu canal pide al ser que se haga realidad quiero y deseo que se haga realidad en orden de armonía perfecta y automáticamente enfócate yo antes de escribir el libro yo ya sabía que el libro era cuadrado sabía la portada lo sabía todo lo tenía todo aquí lo único que hice fue expresarlo plasmarlo así que el publicarlo es lo de menos porque cuando te alinees la editorial sale sola o la persona que te va a indicar sale sola y el alinearse es tan simple como tomar la decisión de querer compartir eso y después eso uno se alinea y se empieza a magnetizar y aparece la persona se le impresiona el canal y eso hace que fluye ahora sí nos puede mostrar la carta que tenés para regalarnos a ver salió esta carta de acuerdo que es el igual del salmón y el salmón pregunta ¿me podrías enseñar algo valioso? y el maestro Doko el caballero de Libra le contesta claro que sí mi querido ser yo soy la conciencia y la energía del que verdaderamente necesita ser mejor desde su ser y no desde su ego además es que es perfecto porque hemos hablado de escuchar ser es mejora desde el ser y no desde el ego el ego está muy bien pero luego no es el fin es un medio es una herramienta no la convirtamos en arma ser canal el propio canal que es el término con lo del principio ¿qué hace un canal? guía guía dirige encauza nosotros somos ese canal somos ese tubo somos nuestros guías los que nos dirigen los que nos encauzan en esto que se llama el arte de vivir qué hermoso qué hermoso terminar con esas palabras amigo te amo me encanta compartir me encanta compartir esto con vos me encanta que la gente te conozca me encanta disfrutar disfruto tanto estos encuentros espero gracias a todos los que nos están escuchando ahí lo mismo aconsejo tanto en el canal de Rodrigo como en mi en mi canal o sea cuando suba este video y lo compartamos vayan poniendo inquietudes temas para seguir desarrollando y si no nosotros seguimos canalizando nos pueden dar claro nos pueden dar pistas para poder seguir compartiendo a lo mejor una temática que a lo mejor está dormida pues podemos estar ahí siguiendo solo un apunte mi canal de instagram es arroba amor lausdeo de acuerdo y tengo un blog en el que también pueden consultar muchísimas cosas que es granespirituestasenmi punto blogspot punto com granespirituestasenmi punto blogspot punto com y ahí tienen también de todo y por supuesto para compartir lo que lo suelto al universo que me gusta que me venía ahora tenía que ver que puede llegar a ser que un día digamos bueno Rodrigo y esa responder charla entre amigos expandimos estos amigos y que sea esto no todas las personas que quieran hacerte una pregunta entonces que vas a desarrollar el programa en base a las preguntas que la gente te quiera hacer y que también te van a conocer un poquito más Rodri a todos muchas gracias por estar ahí amigo prontito nos vemos prontito nos vemos con el amor infinito del universo paso el chivo yo lo tengo en Argentina tengo el colgante y tengo esto me los traje porque resueno mucho con la labor y soy consciente de lo que generan y lo que manifiestan entonces el que quiera sabe que también en Argentina y países limítrofes pueden ser un puente soy el puente para que esa joya hermosa llegue a la gente gracias Rodri ahora sí nos estamos nos vemos saludos chao cariño chao 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 a todos chao 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 Adiós.